Caminete en el fondo quiere acercarse más Da la impresión de que el Cebolla detiene a 33 ¡Contacto! La imagen así es de Travis Quapo A falta de 26 giros Bueno, accidente múltiple Vi a Travis Quapo yéndose contra el muro A mí me parece que lo ha tocado Tampoco en el grande En Daytona Involucrado también el Loco Papi Por lo menos 10 camionetas Por lo menos, por lo menos Golpearon al Cebolla Bodá en daño en la parte posterior Recogida en la cama de la pica número 30 La tandra del Cebolla Travis Quapo Excampeón de la categoría Aquí lo tenemos, pica número 5 Pero vimos al Cebolla Johanna Long, la chica que clasificó en el quinto puesto Hablando de Johnny Soder Hablamos acerca de Johnny Soder Pica número 13 La 07 es la de Tony Nürnberger Cuarta bandera de precaución Cuarta bandera amarilla Este es el gran entonces Crafton Hablando de Crafton No se vio mal en la clasificación Sin embargo, partió desde los últimos puestos Porque cambiaron caja de cambios Valga la redundancia La transmisión La cambiaron Así que me enviaron hasta el final en la parrilla Para Matt Crafton Número 88 Todd Bodine lideraba el carril externo Pero sabes que me daba la impresión de que iba lindo también Yo veía la camioneta 33 de Ron Holiday Vamos a ver Vamos a ver Tenemos a Todd Bodine Tenemos a Ron Holiday Todd Bodine es quien lidera Ok, no, allá sube Ese es Travis Cuapel Es que Travis Cuapel es el que sube Y ahí comienza todo Travis Cuapel sube Pero Travis Cuapel no me quedó claro El que estaba más enfocado en el carril externo No sé si empujaron a Cuapel O si tiene alguna falla en la pick-up número 5 de Travis Lo cierto del caso es que sube Y al subir se lleva de paso Se mete a la línea del Cebolla Observa la pick-up amarilla en el carril interno Va a subir Sube No lo toca Por lo menos desde este ángulo ¿Quién rodaba detrás? Era Paludo Miguel Paludo estaba detrás Sí, pero no sé si Entonces tampoco No me queda claro Si él tiene algo que ver Con este accidente Empujando a Travis Lo que sí me queda claro Es que sube La pick-up de Travis Cuapel Y se mete en la línea En el carril del Cebolla Tiempo real A ver No sé si lo tocó, ¿sabes, Luis? Es que no creo que lo toque, ¿sabes? No creo Yo no estoy seguro No estoy seguro Pero creo en esta toma Me parece que si alcanzan a tocar Travis Cuapel Me parece Incluso yo veo que Yo veo que Paludo Cuando ve que el auto va hacia arriba Él Corrígeese abajo mejor A ver A ver, a ver, a ver Mira No No creo No creo que No, no, no Yo no estoy diciendo que así ha sido Me quedaba la duda Vamos a ver Vamos a ver Ok, aquí Esta sí nos va a ayudar Esta sí nos va a ayudar Allá vemos el empuje Sí, pero es cuando ya muchos han levantado Este es Crafter A Crafter lo terminaron empujando A Crafter lo terminaron empujando Y quien termine empujando a Crafter es Johanna Long Claro, porque Crafter levanta Todos levantan Aplica un freno Se dan cuenta de lo que está sucediendo adelante Se crea la reacción en cadena Allá está el 88 Sí, pero esto no es lo que ocasiona el problema No, esto es la parte de atrás ya Esto es la parte posterior Aquí efecto carambón El loco papi Smart draft Con Johanna Long Bueno, martillazo Hay que ser uno más Ahí está el 30 de la cebolla